Porque arrepentirme, Pastor, la única forma para que te salve y para que tus pecados sean perdonados es arrepintiéndote y entregando a Jesús tu vida y encuadrar tu vida a los principios de la palabra de Dios. La Biblia dice, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Digo a ti, ucraniano, te digo a ti, paraguayo, te digo a ti, rico, te digo a ti, pobre, a la población entera de esta ciudad. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? ¿Cambio de religión? No, arrepentimiento es cambio interior de mentalidad. Arrepentimiento es cambio de dirección. Arrepentimiento es decisión de dejar la mala vida y volver a Cristo. Ese es arrepentimiento.